La situación en la Universidad Vanina que ha puesto de manifiesto la situación que atraviesan muchísimos estudiantes que tenían sus planes, tenían proyectado rendir cierta cantidad de materias y se han encontrado con una dificultad. Según los estudiantes hay muchos docentes que aún con las distintas circulares que ha emitido la universidad y demás, pudiendo tomarles los exámenes, no quieren tomárselos. Son muchísimos los llamados que recibimos a cada momento y hace días de chicos que tienen miedo de perder el año. Muchos son de afuera, dicen que no saben si van a poder retomar. Desde la Federación Universitaria hablan del tema y señalan también esta cuestión. Para muchos estudiantes este año es un año perdido. En realidad la inmensa mayoría de los estudiantes no estamos pudiendo rendir exámenes finales. ¿Por qué? Bueno, porque entre docentes, entre autoridades y estudiantes, entendieron que la prioridad eran aquellos estudiantes que estaban finalizando su carrera. ¿Sí? Bueno, posterior a todo ese proceso y todo ese debate que se dio, hemos encontrado la situación en que hay carreras que la mayoría de los docentes se ha negado a los estudiantes a tomar exámenes finales. A ese grupo reducido de estudiantes que está finalizando la carrera se ha negado a tomar exámenes. ¿Por qué? Bueno, la verdad que, a ver, cuesta encontrar justificativos. Pero, digamos, uno podría entender el caso que un profesor venga y te diga, mira, yo para tomar un examen final tenés que mirar un microscopio, analizar una muestra y dame una devolución. Y bueno, el estudiante va a entender que eso en la virtualidad no se puede tomar. Ahora, una carrera como abogación, una carrera como contador, que no estén tomando exámenes finales, yo por lo menos no encuentro justificativo. Son muchos los estudiantes que tal vez están en estas condiciones. Es decir, la de poder rendir de manera virtual y no lo están haciendo porque justamente no les están tomando este tipo de exámenes. Y bueno, sí, a ver, la carrera, por ejemplo, los ejemplos que te estoy dando, la carrera así de contador, son una gran cantidad de estudiantes, digamos, son las carreras de las carreras más masivas y que no están tomando exámenes finales. Y verdaderamente el estudiante está muy perjudicado, estamos en un contexto económico complicado, y verdaderamente el estudiante necesita avanzar, necesita rendir el examen final a los estudiantes que ya terminaron de cursar. Y no pueden rendir materia, están de brazos cruzados en su casa esperando que un docente le tome. ¿Y hay algún fundamento concreto de parte de los docentes para no tomar estos exámenes? Mirá, a veces se alegan cuestiones que la verdad que no tienen, por decir que las plataformas no tienen seguridad, todo el protocolo para tomar exámenes finales fueron garantizados. De hecho, a ver, hay que reconocer, y es justo que lo reconozca, que hay docentes que están tomando exámenes finales, es decir, hay colegas que están tomando los exámenes finales, es decir, las garantías están dadas para que tomaran. Nosotros los estudiantes estamos rehenes de la voluntad de la cátedra de tomar o no el examen final. El estudiante perfectamente podría entender que un docente dijera, mirá, yo no cuento con las herramientas tecnológicas. Bueno, el estudiante lo va a entender, pero no se dan esa respuesta, se dan la verdad justificaciones que son muy pobres, digamos, no tienen mucho asidero. ¿Qué van a hacer ustedes desde la FURC? Bueno, en el primer momento lo que estamos haciendo es esto, tratar de visibilizar el problema que están teniendo los estudiantes, y bueno, nosotros vamos a estar avanzando en todos los consejos directivos, en el consejo superior, y no descartamos ningún tipo de medida para que los estudiantes podamos estar rindiendo exámenes finales. A ver, no hay ninguna autoridad, no hay ningún docente, no hay nadie que a nosotros nos pueda confirmar que nosotros vamos a volver a la presencialidad acá en el corto plazo. Nadie en este contexto de pandemia puede asegurarnos que nosotros vamos a volver a la virtualidad. Entonces, es necesario avanzar con la virtualidad. Prepáremonos para el peor de los contextos, y después volvemos a la presencialidad, vamos a adaptar rápido. Bueno, ¿cómo es el tema? Entonces, ¿la toma de exámenes de manera virtual depende de la voluntad de los docentes? Vamos a preguntarle al propio rector de la universidad, el doctor Roberto Rovere, allí lo estamos viendo. Queremos escucharlo, doctor. Bienvenido, gracias por su tiempo. Tiene el micrófono cerrado, rector. Si lo puede habilitar. Ahí está. Ahí está, ahora lo escuchamos perfectamente. Sí, está. Doctor, no sé si pudo escuchar las declaraciones del presidente de la FURC, que resume, mire, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Y bueno, queremos saber esto. ¿Cómo es el tema de la toma de exámenes de manera virtual? Depende de la voluntad del titular de la cátedra. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, un poco para aclarar a la comunidad. Desde el momento que comenzamos con el aislamiento, o con las medidas, digamos, del aislamiento social, sobre la base de los decretos, la universidad ha ido tomando actos resolutivos, en definición en este sentido, y a partir de allí, con resoluciones ministeriales, se comenzó a trabajar en el proceso de la virtualidad para ofrecer las asignaturas del primer cuatrimestre. Esto lo quiero aclarar porque justamente, por ahí está la interpretación de la pérdida del año, justamente la federación ha sido partícipe y es partícipe del consejo académico de la universidad, que es asesor del consejo superior, donde la decisión ha sido iniciar las actividades docentes en el marco de virtualidad para garantizar todos los cursos en la medida de lo posible. Que como bien explicaba el representante estudiantil, está orientado fundamentalmente a aquellas asignaturas que pueden tener etapas o instancias más teóricas, y eventualmente las instancias que puedan ser prácticas, estar recuperándolas en algún momento. Por eso el calendario, si bien se ha tratado de mantener, obviamente habrán asignaturas que puedan estar cerrando su calendario ahora, ¿no es cierto?, con sus materias cerrándola ahora en el mes de junio, estamos en un calendario normal. Y eventualmente algunas podrán cerrarlo, eventualmente en el segundo cuatrimestre, ante otra situación de contexto, que será la de, por supuesto, con algún grado de presencialidad, que nos permita llevar adelante ese tipo de actividad, que en definitiva son evaluativas. Uno necesita saber si el estudiante tiene o adquirió los conocimientos necesarios y suficientes. ¿Quién lo evalúa? Lo evalúa el propio docente a través de diversos sistemas. Hoy muchos docentes, tenemos el 86% de los docentes, están trabajando con las asignaturas en estado de presencialidad, como una plataforma propia de la universidad, con todo un esfuerzo que se ha hecho para tratar de poner lo mejor desde el punto de vista tecnológico. Obviamente que esto tiene limitaciones. Las limitaciones es a veces la posibilidad de acceso a conectividad que puede tener un estudiante en una localidad vecina, en el medio del campo, o la propia que puede tener a veces un docente, dependiendo del lugar donde esté, del barrio donde esté. Por supuesto hay algunos lugares donde tenemos mejor conectividad y en otros no. Entonces eso también a veces dificulta un poco llevar adelante estas actividades virtuales. ¿Qué es lo que se acordó después? Como estamos transitando todo un proceso de cursado con todo un esfuerzo que ha significado para el estudiante y para los docentes tener que tomar conocimiento de otro tipo de formato, adecuarlos, adecuar sus clases a estos formatos, porque también hay que trabajar mucho en este sentido de adecuar las clases y los tiempos, que son otros, para este tipo de formato virtual. En ese sentido, bueno, se analizó justamente en ese consejo académico donde hay representación estudiantil, donde también hay representación de docentes, no docentes y con las autoridades, la posibilidad de comenzar a tomar evaluación de quién, de quienes hasta ahora, desde el inicio de la pandemia, no habían podido tener espacios de evaluación. Justamente son los estudiantes que están en los últimos años y que eventualmente les quedan muy pocas materias para recibirse. Para eso se denomina lo que hemos aprobado, digamos, son exámenes especiales. Esos exámenes especiales que existen en el transcurso del año. En esta oportunidad se han aprobado solamente ese tipo de exámenes para estos estudiantes que les quedan poquitas materias, pero no los exámenes que son generales, donde podemos tener un curso que tiene a lo mejor 500 o 600 estudiantes. Imagínense, no hay sistema informático o sistema virtual que pueda absorber una cantidad de presencia de gente mayor a 100 personas. Entonces sería imposible un examen, o habría que hacer cinco exámenes para en realidad la misma evaluación. Es un proceso bastante complejo que depende muchas veces de la disponibilidad tecnológica y en eso también se está trabajando. Bueno, sobre el caso puntual que usted mencionaba de aquellos estudiantes que están en la fase ya de determinación de su carrera universitaria, por citar algunos casos puntuales, quizás hacemos mal, pero pueden servir para graficar. En ciencias económicas, también en algunos casos en enfermería nos dicen que tienen pocas materias, menos de cinco materias, y no pueden acceder a rendir esos exámenes porque los docentes no habilitan las mesas para rendir. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué un docente no habilita a rendir cuando usted dice que la universidad ya ha dispuesto todos los mecanismos para que se pueda hacer? La universidad ha dispuesto los mecanismos. Ahora, el decreto en su momento cuando establece el aislamiento también deja establecido que toda persona, todo trabajador, docente, no docente de la universidad y del Estado Público Nacional, está licenciado, de alguna manera, o autorizado a no asistir o a no participar. Entonces, hay cierta forma de voluntarismo en esto, si bien, por eso yo insistía en esto, la gran parte de los docentes está trabajando en esto. Incluso en este momento, donde los tiempos están superpuestos entre lo que es el cursado y prestar atención al cursado de las materias virtuales, y también una actividad que se suma y también más compleja, que es la de tomar un examen final. Nosotros, a ver, la preocupación de los estudiantes es el cierre del año. Estamos tratando de cumplir con el año y hasta ahora lo venimos haciendo. Vamos a tratar de cerrar el primer cuatrimestre. Eso garantiza que los estudiantes que han cursado las materias del primer cuatrimestre van a terminar, en cierta medida, con las materias aprobadas para poder empezar a rendir exámenes. En el segundo cuatrimestre, y acá yo insisto, en que estamos en un marco de pandemia. Esto no es una ocurrencia de nadie. Acá hay una situación compleja, que sigue siendo compleja, hasta en los países que ya la han superado, y que están volviendo a tener situaciones críticas, digamos, con aumento nuevamente de contagiados. Entonces, esto es una situación que un poco nos limitó. Uno programó, y si ustedes han tenido oportunidad de hablar con el ministro, por ejemplo, de Educación de la provincia, había toda una planificación para iniciar a mediados de agosto. Sin embargo, hoy se está pensando en que esto se va a tener que postergar. La situación es más compleja en el país. Entonces, yo no puedo arriesgarme, ni nadie puede arriesgarse. Por un lado, a tener presencialidad cuando no se dan las condiciones sanitarias. Es una situación muy compleja. Usted... Muy compleja, y necesitamos tener un poquito de paciencia en esto. Hay decisiones que no son ocurrentes, vuelvo a insistir, son decisiones que tienen que ver con un marco epidemiológico, y desde el punto de vista institucional de la universidad, vamos a trabajar en este sentido. Después, si los exámenes van a tener que ser cerca de fines del segundo cuatrimestre, se harán y se ayudarán los turnos de exámenes que se tengan que dar. Esos exámenes que normalmente a lo largo de los meses son exámenes, digamos, solamente especiales, bueno, probablemente puedan ser generales. Para nosotros, lo mejor sería que los chicos que están cursando ahora, de los primeros años, que son las materias más numerosas, o las carreras más numerosas, tratar de que puedan rendir sus exámenes finales, por supuesto que sí. Lo único es imposible poder trabajar en un docente en virtualidad con las clases, y además tener que tomar un examen, vuelvo a insistir, imagínense a 300 o 400 chicos. Distinta la situación cuando hay 4 o 5 estudiantes, hay carreras y hay docentes que están dispuestos a hacerlo en el marco de la virtualidad, y como bien explicaba el compañero estudiantil, están dadas las condiciones de garantía en la virtualidad. Eso está en la reglamentación. O sea que uno, un examen incluso lo puede grabar. En estos sistemas y en estas plataformas uno puede grabar la clase y queda, digamos, como archivo o la grabación del examen incluso. Bueno, pero si usted tiene 100 personas para rendir, cada persona le lleva una hora o una hora y algo para tomar el examen. Imagínense los tiempos, de alguna manera, de presencialidad en la distancia que lleva estos procesos virtuales. Ese es un poco un tema de una limitación entre la capacidad humana, digamos, y las disponibilidades técnicas también. Pero en este sentido, la predisposición institucional está. Y fundamentalmente de los docentes porque venimos trabajando con las facultades en este sentido. Sí, es complicado. Hasta entrevistarnos virtualmente, uno se superpone. Es complicado. Ahora, doctor, no se sabe cuándo van a volver las clases presenciales. Esto es algo de ir midiendo día a día, ¿no? Qué pasa con el virus y todo esto. ¿Qué puede pasar? ¿El año se puede perder en la universidad? ¿Cómo...? No, no, no. No, no, no. A ver, hemos tenido también situaciones en otras oportunidades y por otras razones con uno o dos meses a veces de no toma de exámenes y sin embargo después se tomaron exámenes extraordinarios, digamos, para tratar de compensar esto. Nosotros teníamos planificado en principio, ustedes probablemente me lo han escuchado decir, a lo mejor para septiembre que sea la presencialidad. ¿Qué significa la presencialidad? Significa que vamos a limitar ese estado de presencialidad solamente para estas situaciones que están pendientes. Claro. ¿La intención cuál es? En el segundo semestre las materias que se inician en el segundo cuatrimestre deberán mantener el estado de virtualidad. Esa es una de las ideas que estamos trabajando y discutiendo. ¿Por qué deberán tener la virtualidad? Para poder tener disponibilidad de espacios físicos en la universidad. Porque un aula que era para 300 estudiantes y yo voy a tomar un examen a lo mejor nos pueden dar más de 50. Y entonces tengo que tomar a 50 chicos un examen a la hora, hora y media cuando termine ese examen tengo que hacer entrar a otro grupo de 50 y asegurarme que los primeros se retiraron de la universidad. Ustedes piensen que en la universidad no solo están los estudiantes de Río Cuarto. Nosotros tenemos el 50% son de otras localidades y de otras provincias. Entonces incluso para tomar exámenes hasta serían juntos para aquellos que hoy están en zonas que no pueden trasladarse a la ciudad de Río Cuarto para aprender. Salvo la virtualidad. ¿No es cierto? Que bueno, es una situación que se puede dar pero hoy estamos en este marco de las disponibilidades técnicas y de la voluntad de los grupos docentes. Y hablo de los grupos, no solo los docentes porque los exámenes se toman con una junta evaluadora, digamos, con una terna evaluadora que es la que de alguna manera acuerda el tomar si tiene las condiciones para tomar o no el examen. Bien, le agradecemos por este tiempo, ha sido claro y lo vamos a seguir. Ojalá los estudiantes hayan entendido cada uno de los puntos que ha intentado explicar. Gracias. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego.